Cristian Cancino, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de los Ríos. Bueno, ¿qué terminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación a este intento de fuga frustrado por personas de Gendarmería? Bueno, a primera hora del día viene nos comunicamos con el Director Regional, Coronel Navarrete, quien nos entregó un reporte de la situación. Nosotros le solicitamos, por favor, investigar los hechos como corresponden, aclarar lo sucedido y obviamente ya teniendo más claridad, el mando de Gendarmería de Chile ha decidido otorgar esta distinción al Cabo Garrido, precisamente por el cumplimiento de su deber en forma profesional y además que demuestra una dedicación a su trabajo, haciéndolo de manera correcta. ¿Qué debe ocurrir también con los demás colegas del Cabo Garrido? Bueno, nosotros reconocemos siempre en los gendarmes, en aquellos que están en el Complejo Penitenciario y en otras unidades de la región, su entrega, su dedicación y su profesionalismo, así que también es digno de destacar en esta ocasión lo sucedido respecto del Cabo Garrido, de cómo actuó, pero también día a día entregamos a los gendarmes nuestras felicitaciones por el trabajo que cumplen, que no solamente es reinserción, sino que también es seguridad pública. Encerca de la manifestación de internos de tres módulos, ¿qué puede hacer el gobierno o decir al gobierno respecto sobre los beneficios para la libertad? Bueno, precisamente tal como señalaba el director regional, esto es un asunto regulado por ley y que además decide una comisión de magistrados integrantes del Poder Judicial, razón por la cual Gendarmería solo cabe acatar precisamente dichas resoluciones, por ende no nos corresponde comentar las mismas y cumplir precisamente con lo que allí se ha establecido. Muchas gracias.